Parecía que no podía llegar a hacerlo, pero bueno, gracias a la gente que me acompaña, porque tengo un grupo de gente que es maravillosa y empuja y me acompaña en todo. Entonces les di la idea, me dijeron que era posible, me ayudaron a creer que era posible. Y bueno, acá estamos, ya falta poquito. Sé que son apasionados de la danza folclórica. Bueno, primero vamos a contar un poco el balance de estos 10 años del nacimiento del Grupo Manantel y más adelante vamos a hablar un poco de la fecha, cuando se realicen y cómo va a ser. Pero lo importante es contarle a la gente, porque no muchas veces habla usted. Sé que no le gusta mucho y ha hecho un esfuerzo enorme para estar acá conmigo. Sí, la verdad que sí. Y bueno, mi grupo fue como una cosa así, empezar un taller en el IPEM para los chicos. Con el tiempo empecé a animarme a pedir permiso a Artaza, que estaba en ese momento, y él me dejó inscribir chicos chiquitos, que los tuve durante dos años. Después pedí permiso para incluir adultos. Se sumaron adultos, adultos mayores, y el grupo fue creciendo. La idea era siempre contener a los chicos. Y creo que lo he hecho, porque hasta ahora hay muchos chicos que ya no bailan, pero siguen conmigo. Yo los veo, estoy siempre como la segunda mamá, siempre ayudando, siempre a mi lado. O sea, gracias a Dios, la cosecha fue linda. O sea, yo sé que con el tiempo fui haciendo esos bailarines, que ahora son como mis hijos. Y bueno, y ahora tengo los adultos nada más, y tengo jóvenes. Eso es lo bueno de todo esto, ¿no? Es decir, que se vayan sumando de niños, adultos y ahora jóvenes también, como decías, ¿no? Sí, sí, siempre hubo un grupito de jóvenes, pero bueno, ahora tengo adultos y jóvenes. Y son todos, se han hecho a mi medida. Yo entrego lo que hago con todo el amor del mundo. O sea, a veces no me importaba en el colegio si cobraba o no. Lo que me importaba era si iba un alumno, yo le daba clase como si van los 50. Entonces, bueno, eso con el tiempo la gente lo sabe, sabe que uno le pone el alma a esto. Y la pasión, porque vemos que trabajan con pasión. ¿Cuántos pertenecen hoy al grupo de Manantia? Ahora hay 34. 34 personas. Entre grandes y chicos. O sea, jóvenes, no tengo chicos chiquitos. Y hay mamás que me preguntan para mandar chicos, pero en este momento no. Tendría que disponer de otro horario y eso lo vamos a ver más adelante. Pero sigue, digamos, con la idea de lo que fue el inicio de este grupo de mantener a los jóvenes y los adultos para que estén contenidos y cobijados en un arte, ¿no? Que es la danza. Sí, sí, yo me siento tan bien cuando viene algún chico y dice que quiere bailar. Entonces yo le dedico un momento aparte para bailar, pero también para charlar, para saber si necesitan algo. Es la idea mía siempre, contenerlos. Exactamente. Entonces por ahí tienen otras cosas para hacer, pero es como que me buscan, saben que me encuentran a cualquier hora. Yo estoy a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana. A la hora que me necesiten yo estoy para ellos. Entonces, bueno, ahora los necesito yo para el encuentro y yo estoy segura que van a estar todos. Nelly, bueno, hablando del encuentro en sí, ¿qué fecha va a ser? ¿Cómo está todo preparado? Bueno, el 9 de noviembre tenemos el encuentro en el Club Belgrano. Bueno, primero habíamos dicho que íbamos a invitar a algunos grupos, a los grupos de acá solamente, y después empecé a invitar a algunos. Y hasta ahora hay 17 grupos confirmados. ¿Incluyen algunos grupos de acá de Maquena? Sí, sí. De acá de Maquena creo que van todos, todos los grupos. Inclusive, como es encuentro de danza y canto, no es solamente folclore. Pusimos también, por ejemplo, Puchu va a llevar Damgyin, va a ir Day Cáceres con... Con danza árabe. Con danza árabe. Entonces va a haber una variedad y va a haber gente que canta también. Tenemos dos grupos invitados. Hay una nena que va a cantar, una nena de Ortiz, que canta. Es solista, también la invitamos, así que también va a estar. Como para darle una cosa como de encuentro y peña, para que la gente de Maquena nos acompañe, ¿no? Porque estaría bueno que vayan. Seguramente, además son 10 años y este es el segundo encuentro. Pero bueno, por la mañana va a haber distintos talleres que tienen que ver con esto, ¿no? Con la danza folclore. Sí, es la idea. A la mañana va a haber un encuentro, un seminario de danzas tradicionales. La va a dictar el profe Jorge Romero de Villa Dolores. Y bueno, vamos a darle certificado a todos. Entonces la idea era que hubieran 40, 50 alumnos. Yo hasta hoy tengo 80 alumnos anotados para el seminario. Son muchos. Son muchos. Así que ellos van a empezar a la mañana, si Dios quiere, tratar a las 10 en punto, arrancar con el seminario. Hasta las 12 y media, una. Después el almuerzo, que bueno, vamos a comer con los profes que estén. Vamos a compartir el almuerzo. Y espero empezar a las 2 con el encuentro. Porque va a ser largo. Claro, no va a ser competencia, va a ser encuentro. No, no, competencia no. Sí vamos a tener la elección del gauchito y la paisanita, la mejor bailarina y el mejor bailarín juvenil. Y el mejor bailarín y bailarina de la categoría especial. Exactamente. Bueno, ellos van a tener premios. O sea que es la única parte, digamos, que va a ser competitiva. Pero es entre comillas. Sí, sí, sí. Vamos a estar todos amigos. Exactamente. El acto central está previsto para la hora 20, me decías. Sí, sí, a la hora 20. Y yo invité a estos chicos del coro vocal que hay ahora. Así es que bueno, ellos van a estar acompañándonos para cantar el himno a la hora del acto central. Y también para darle una cosita diferente. Un brillo distinto. Nelly, ¿y los músicos a qué hora más o menos usted cree que van a estar? Porque por ahí la gente va acompañando a los grupos, pero también quiere escuchar un poco de música. Sí, justamente, hay gente que nos ha dicho mucha danza, todo el día danza. Y hay gente que le gusta escuchar. Por más que saben de folclore, cuando hay canto, bailan. Entonces, eso lo vamos a acomodar en el programa. Capaz que a la tardecita esté actuando, porque va a estar el chico este de Fernández con el conjunto. El Osito Fernández, sí. Y después, como número central, va a estar el Tata Salazar. Es un chico de Carlota. Y él viene con todo su conjunto. Y creo que le va a gustar a la gente. Es muy lindo. También tiene toda música para bailar. Va a estar lleno de bailarines. Así que ahí pueden disfrutar eso también. Si usted quiere dar algún dato, lo que respecta al arte de cocina, la entrada, más o menos. Bueno, la entrada es de 100 pesos. Va a ser de 100 pesos. Tenemos, estamos trabajando ya para hacer una buena atención con la comida, una buena cantina. Nos hemos preocupado en que esté todo lo que la gente va a necesitar ese día. Así que no sé, otra cosa. Simplemente esperar que la gente vaya. Y bueno, seguramente la semana que viene, o quizás la otra, cuando estemos más cerca de la fecha, hablaremos sobre los grupos en sí que van a venir. Son 17, nombremos los que van a venir, que van a ir de Vicuña Maquena, más los que vengan de afuera, si le parece. Bueno, bueno. Hay un grupo que me encanta. Viene de Santa Fe. Y él trae 60 bailarines. Así que bueno, lo esperaremos. ¿Qué a Mancai no? No, el profe se llama Diego. ¿Diego Álvarez? No, no, no. No tengo en este momento el apellido. Bueno, él me confirmó ayer que venía y me pasó la lista de 60 bailarines. Y es posible que los 60 tomen el curso a la mañana. Así que van a estar todo el día. Y bueno, me encanta eso. Porque nosotros con los pioneros hemos salido a tantos lugares. Y eso ha servido para que uno conozca gente. Yo siempre me hago de amigas y de amigos nuevos. Y de Río Cuarto vienen dos o tres grupos también. Así que viene la Atahualpa de Cabrera. De Cabrera, sí. Entonces, bueno, espero que la gente de acá, me encantaría que vayan, que estén, que pasen, que nos acompañen en el cumpleaños más que nada. Y el profe de Atahualpa, si es que está el mismo, creo que sí, su hija estuvo en Continelli hace años. Sí, sí. Usted recuerda. Era muy pequeña cuando debutaba bailando acá con el hermano. Sí. Y en este momento está bailando en Japón. Mirá qué buena. Se fue a Japón la hija de Marcelo. La hija de Marcelo. Así que bueno, él sigue con la señora, con su grupo. Así que no sé cuántos vendrán, pero vienen ellos. Nosotros hemos bailado también con ellos. Entonces, bueno, yo los siento parte de mi grupo también. Así que después una novedad es nosotros a la mañana, a todos los que vengan, nos vamos a esperar con chocolate. Y no sé, algunas tortas fritas o torta para el cumpleaños. Con algo le vamos a dar la bienvenida. Y después almorzaremos con los profes que vengan. Exacto. Esa es la idea para hacernos más amigos, hacer una cosa más linda. Bueno, gracias Nelly por venir. Más adelante la fecha estaremos hablando sobre los grupos. Gracias, eh. Gracias a usted, Roque.